Bien, y bien, y bien, mis pequeños drujos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy vamos a jugar por primera vez en la historia de este canal Legacy, y lo vamos a hacer en Magic Online. El mazo del relámpago, el mazo de las chispas, el mazo del daño directo, en formato Legacy, con el mazo preconstruido gratuito que viene con las cuentas nuevas que se pueden crear ahora. Es un mazo que vale aproximadamente 2 ticks en Magic Online, o sea que no esperéis grandes cosas, de hecho, fijaos que solamente trae un relámpago, porque curiosamente, aunque el relámpago es una común que está reeditada en muchas ocasiones, en Magic Online y en Magic Físico, pues es una carta que tiene un valor un poquito alto para lo que debería ser. Muchas cartas de Magic Online, sobre todo las comunes, valen un céntimo o menos incluso de un céntimo, y en este caso el relámpago es una de las cartas caras. ¿En qué consiste el mazo? Pues muy sencillo, tírale toda la cara al rival. ¿Criaturas? Tenemos muy poquitas criaturas. Tenemos 3 copias del Bomat Courier, que es una rara que viene con el mazo. Ya digo, el mazo tiene un valor de unos 2 ticks, es muy mejorable. Ahora hablaremos de las posibles mejoras, ¿de acuerdo? Bomat Courier, una carta que hemos tenido en estándar muy recientemente, agresiva, rápida, ventaja de cartas, está bien. Luego tenemos el Monastery Swiftspear, lo voy a decir en inglés porque no recuerdo la lanzabeló del monasterio, puede ser que se llame en español, bueno, como sea. Que tiene ese prowess, esa destreza que va a hacerla crecer cada vez que lancemos hechizos. Y luego tenemos una copia de Bedlam Reveller, que en este mazo aspiras a jugar por 2 manas rojos, 3-4 con destreza también con prowess, y que además cuando entras en el juego, descartas tu mano, robas 3 cartas. Es una carta muy buena, muy potente, me encanta el Bedlam Reveller, de hecho es una de mis cartas favoritas de Magic. Y luego tenemos aquí también una copia del John Pyromancer, como os digo, para poner tokens, porque juegas muchos hechizos y vas a poner muchos tokens. Este mazo no es bueno, ¿de acuerdo? Es un mazo que no es competitivo. También es cierto que al ser una mono red, pues yo que sé, tírale toda la cara al rival y a lo mejor ganas alguna partida, ¿no? Todo lo demás son chispas, pues habría que llevar 4 relámpagos, pero en este mazo de gratuito solamente viene uno. 4 Chain Laning obligatorios, las 4 Fire Blast, ¡oh, qué bonitas son de Visions! La original, bueno, esta versión en particular no es la de Visions, la original, pero está lo mismo. 4 daños gratis, dirás, bueno, gratis no, hay que sacrificar 2 mentañas, ya, pero lo haces cuando vas a ganar ya la partida. Entonces le tiras toda la cara al rival, toma, va, 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 ir Blast a tu cara y gano. Flame Drift, que es una carta que yo no recuerdo si era de Tempest, por ahí, ¿no? Del bloque de Tempest yo creo que era, desde luego. Y, bueno, por 2 hace 4 cada jugador, pero lo mismo, si vas a ganar la partida, ¿qué más te da que hacerte 4 daños a ti mismo? El que tiene que preocuparse por sus vidas es el oponente. Casi todas las chispas que te da el mazo son de coste 1 para hacer 3, o, bueno, deberían ser. Fire Blast es una excepción, Flame Drift es otra excepción, no se jugaría, yo creo, de una versión competitiva. Y, bueno, Lava Spike por 1 hace 3 a jugador o Planeswalker, por cierto. Light Up the Stage para simplemente un poquito de ventaja de cartas por un mana rojo. Tiene espectáculo, tienes que hacer daño para poder jugarlo por un mana rojo. Y tenemos el precio del poder, o precio del progreso, perdón, que es una carta de la cual se habría que llevar 3 o 4 copias también, porque en este tipo de formatos que los mazos llevan 3, o sea, llevan prácticamente todas sus tierras, son no básicas, esto hace una gran cantidad de daño. El Rift Ball lo suspendes y has hecho por un mana rojo 3 puntos de daño a cualquier objetivo. Luego tenemos también Square the Critics, que por un mana rojo, si tienes espectáculo, es decir, si has hecho daño en este turno, también hace 3 puntos de daño, lo que os decía, chispas que cuesten 1 y que hagan 3, es lo que lleva este mazo a montones. Skull Crack para prevenir curaciones y hace 3 daños por 2, no está mal del todo. Y, bueno, el daño no puede ser prevenido, los jugadores no pueden ganar vidas, cuidado, es importante lo de que el daño no pueda ser prevenido, lo de eliminarlo. Sonic Burst, esta es una chispa muy mala, o sea, yo la quitaría realmente del mazo porque te obliga a descartar una carta al azar. Recuerdo cuando salió esta carta en Éxodo, que yo fui a comprarlas a una tienda por 25 pesetas cada una para mi mazo mono rojo de chispas, lógicamente la carta no es buena, la llevamos, quedábamos a hacer. Luego tenemos el Suffolk Buster, Vortex, que es una carta de banquillo, pero llevamos aquí 3 copias de base, es muy buena carta, pero de banquillo, ¿no? Impide que los jugadores ganen vidas y hace 2 puntos de daño al comienzo que da mantenimiento a ese jugador, a ambos jugadores. Luego el banquillo está lo típico, o sea, el banquillo no me sorprende, no sé cómo está el metajuego de Legacy, la verdad, pero da igual cómo esté el metajuego de cualquier formato porque hay ciertas cartas que siempre van a funcionar. Por ejemplo, Tomotskip, contra mazos de cementerio, habrá mazos de cementerio, supongo. Cultural Response, contra mazos que hay muchos instantáneos, azules, sobre todo mazos de control, me imagino, pero no sé cómo está el metajuego, pero parece una carta bastante lógica. Luego lleva esto, Dead Gun, que me sorprende un poco, entiendo qué es, porque hay mazos de criaturas pequeñas, y bueno, por un mana rojo puedes matar criaturas pequeñas, pero lo importante es la parte de la derecha, algo que el rojo no puede hacer es matar criaturas grandes, así que se las subes a la mano. Bueno, entiendo que habrá mazos reanimator, luego lo vamos a mirar también. Pyroclamps, contra otros mazos de criaturas pequeñas, me parece que Boros Convoke, la de Standard, se está jugando en Legacy, puede serlo, o estoy loco. Luego tenemos aquí el Pyrostatic Pillar, lógicamente contra mazos de combo, intuyo que habrá mazos de tormenta, contra tormentas especialmente, bueno, el Pyrostatic Pillar. Luego tenemos Smash to Svitherings, una de las mejores cartas contra artefactos en un mazo rojo de chispas. De todas estas cartas, como yo he jugado mucho rojo en mi vida, he tenido siempre, o sea, he tenido de todas ellas, he tenido cuatro copias foil de todas, hasta de esta, hasta de Smash to Svitherings, he tenido cuatro copias foil, porque antaño, antes de mi era ya de anciano, de persona mayor como soy ahora, jugaba siempre mono roja, o era mi favorito al menos, mi arquetipo favorito, y me gustaba tener todo en foil, todo bonito y chulo, ¿no? Bueno, pues eso, tres puntos de daño, además de que rompes un artefacto contra mazos de artefactos, que intuyo que habrá. Bien, la versión mejorada de este mazo va a ser la que tenéis aquí delante. Esta versión de aquí, bueno, de hecho la he buscado, como hacemos siempre, en MTG Golfis, ¿vale? Mono Redburn, de un jugador que, bueno, tampoco hizo un gran resultado, 4-3, he estado viendo que hay, como podéis ver aquí, uno hizo un 1-2 en una liga del Magic Online, bueno, no sé si es una liga del Magic Online, ah, no, es otra vez el mismo evento, ¿no? El de Charlotte, no, es otro evento random por ahí. Aquí, décimo tercero quedó este en el circuito Legacy catarinense, aquí otro que quedó décimo noveno, o sea, es decir, es un mazo que se juega, parece que no tiene buenos resultados, desde luego, aquí uno hizo un 3-3 en el Star City, en un torneo de Star City Games, 4-3, 3-3, 2-2, bueno, resumiendo, no juguéis Legacy, como podéis ver, todos los resultados son bastantes malos, aquí hizo uno en, no sé dónde, cuarto en un torneo, pero vete a saber cuánta gente había, a lo mejor había 8 personas, no lo sé, 13, o sea, no hay ningún resultado bueno, 3-1, 2-2, no hay ningún 4-0, 5-0, o ganador de un torneo o algo, pero el estilo, si vamos mirando toda esta información que nos provee por aquí, MTG Golfis, mal, no juguéis Burn en Legacy, porque no vais a tener suerte, pero, como es el mazo que nos viene de regalo con la cuenta, y por muy poquito dinero se puede montar una versión razonablemente jugable de Legacy, pues es recomendable hacerlo, ¿no? O sea, es una opción, al menos es una posibilidad, volvemos al mazo, y esta es la versión mejorada, os la dejo, ah, por cierto, hablando de la versión mejorada, la versión mejorada vale 86 tics, pero fíjate, los Pyro Blast, no entiendo por qué los Pyro Blast, otra carta que es común o infrecuente, que está a más de 7 tics cada uno, las Fetchlands las puedes quitar, que están a 16 tics, o sea, si quitas las 3 Fetchlands, estás quitando 50 tics, literalmente, se quedan 36, y si quitas los 2 Pyro Blast, se queda en 22, o sea, quitando los 2 Pyro Blast, que tampoco son fundamentales, porque al fin y al cabo, pues es una carta de banquillo, si la pierdes, pues tampoco es el fin del mundo, y quitando las 3 Fetchlands y estas otras 3 también, o sea, se quedan 11 tics, el mazo es un mazo de 10 tics, la versión competitiva, y si quitas los Rolling Vortex de base, también quitas otros 13 tics, se queda en nada el mazo, o sea, ¿los puedes quitar los Rolling Vortex? Sí, pero va a ser un poquito peor, ¿le puedes quitar las Fetchlands? Va a ser un poquito peor, ¿le puedes quitar los Pyro Blast? Va a ser un poquito peor, pero bueno, tampoco, o sea, por 10 tics tienes un mazo de Legacy jugable, y que te va a dar algunas victorias, ¿no? Yo creo que los Eidolon posiblemente ya sí que no merezca la pena quitarlos, son 10 tics, pero es que ya si los quitas, te has quedado con un mazo gratis, ¿no? ¿A cuánto valen los Relámpagos? Los Lightning Bolt, aquí están, a un tic, están baratos, a 25 céntimos, ¿de acuerdo? O sea, 4 Relámpagos valen un tic, o sea, 25 céntimos cada uno, realmente no son caros los Relámpagos, lo que pasa es que no nos los han incluido porque tienen un presupuesto de 2 tics para el mazo preconstruido este que viene de regalo y pues los han decidido quitar. Pero bueno, ya veis, cambia un poquito las criaturas, las criaturas que lleva el mazo son solamente 8, las 4 Monastery Swift Spear obligatorias y los 4 Goblin Guide, que no lleva la versión gratuita que estamos cuándo, ah, bueno, 12 criaturas con los Aiden, perdón, efectivamente, y luego sí, lleva sus 4 Chain Lining, sus 4 Fire Blast, el Fire Blast esta es la versión de, no sé qué, de Modern Masters, supongo que es, o de algún Modern Masters o lo que sea, o Modern Horizons o lo que sea. Lava Spike, o sea, todas las chispas que por uno hacen 3 o más, como es el caso del Fire Blast, Price of Progress, que lleva 3 copias, lo he estado pensando, y no sé cuántas tierras no básicas están jugando en Legacy, yo veo que no llevan 4 Price of Progress, entonces a lo mejor no se juegan tantas tierras no básicas, ¿no? Luego tenemos los 4 Rift Bolt y los 4 Square de Critics, y 3 Rolling Vortex, al principio de cada mantenimiento, a ver, ¿por qué llevan esto en lugar del Sulfuric Vortex? Porque cuesta un mana menos, hace un daño menos, pero cuesta un mana menos, eso es importante, y, importante, contra mazos de combo de alguna cosa extraña, hace 5 puntos de daño siempre que un jugador lance un hechizo sin pagar mana, supongo que hay mazos de combo que juegan hechizos sin pagar mana, o mazos que en general juegan hechizos sin pagar mana, y esto supone 5 puntos de daño para ellos, lleva 3 copias de base. Como digo, el mazo se puede dejar muy barato, pero no es el que vamos a jugar. Vamos a probarlo en la pestaña de construido, aquí en Magic Online, ya lo sabéis, y si entráis en Open Play, que es donde os digo, os recomiendo que entréis siempre a jugar en todos estos formatos, porque es la pestaña casual, está este jugador, Sator, que lo he visto, le está jugando solo todo el rato, le está probando un mazo, un mazo mono azul de muros, está loco, le he visto jugar como 10 o 15, y dice, ah, no es mono azul, es azul verde. Antes le vi jugar este mazo, y jugaba solo islas, pero parece que también lleva algo de verde, ¿no? Yabimaya, Cradle of Growth, esta tierra no la recordaba, sí que la he visto alguna vez, pero no la recordaba. Urza Saga, una de las mejores cartas de los últimos años en Modern, la verdad. Y luego, ¿veis? Lleva el muro este, claro, que por 0 es un 0,6, y lleva el Assault Formation, con el cual permite atacar los muros o que su daño sea igual a su resistencia, ¿no? Bueno, el caso es que este jugador lleva aquí una hora jugando él solo, probando un mazo azul verde de muros para Legacy. Bueno, entonces, lo que os quería decir es que parece ser que Legacy es un formato que desgraciadamente está un poquito muerto en Magic Online. No hay nadie jugando en Open Play, de hecho, yo así, si me uno a este jugador... Bueno, no me va a dejar unirme, ¿vale? Porque es una partida de un solo jugador, está jugando él solo. Si creo una partida, seguramente nadie entre a jugar conmigo, ¿vale? Entonces, bueno, a lo mejor este jugador entra con nosotros. Voy a darle, a ver si quiere entrar, creamos la partida, ¿vale? Y a ver si quiere entrar a jugar con nosotros. Estaría gracioso porque como él está aquí probando él solo las partidas, no, fijaos, acaba de crear otra nueva él jugando él solo. Así que nada, vamos a... voy a cerrar esto porque no se nos va a unir. Lo he abierto en la partida para ver si se nos unía este jugador, pero no lo ha hecho. Así que tenéis que ir a Tournament Practice, donde tampoco es que haya demasiados jugadores. Vamos a ver si alguien quiere entrar a jugar con nosotros, ¿de acuerdo? Aquí, como podéis ver, hay dos partidas ya operativas y acabamos de crear nosotros una. Antes, cuando entré, había como 8 o 10 partidas y ahora se ha quedado muy escaso. Podemos entrar a ver las partidas de estos jugadores, ¿de acuerdo? Si queremos, y luego el juego te avisa si tu partida empieza, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que está jugando. Ha hecho Mana, Ritual y ha jugado Nightmare Shepard. Una carta que en estándar hace un par de años la estábamos jugando. Y el rival que tiene, tiene una Volcanic Island en mesa y una Misty Rainforest, la Fetchland. Bueno, es por ver un poquito, por hacer un poquito de tiempo. Lo que voy a hacer es pausar aquí el vídeo. Y en cuanto aquí juegan los Orkis Bowmasters, ¿vale? Cartas que más o menos deberían sonarnos, tanto Nightmare Shepard como los Orkis Bowmasters, pues son cartas que, por ejemplo, si jugáis Magic Arena, las veis habitualmente en Magic Arena. Esto lo vimos en estándar mucho, hace un par de años. Y este lo vemos mucho, siempre y cuando estéis jugando formatos tipo histórico o intemporal. Veis mucho esta carta también. Y bueno, lo que voy a hacer es pausar aquí el vídeo hasta que alguien entre a jugar conmigo, ¿no? Ah, ya, alguien entra a jugar conmigo, qué bien. Vale, ¿quieres hacer Mulligan? No, me la voy a quedar esta mano, yo creo que es suficientemente buena. O no, que tenemos triple Fire Blast. Voy a hacer Mulligan. Es como... Vale, esta nos la podemos quedar. Sale el oponente, por cierto. Tenemos que volver una carta al top del mazo, que va a ser... Bueno, a la parte... Al mazo, vamos. Vamos a volver uno de los dos Fire Blast, porque para poder tirar dos Fire Blast necesitas cuatro montañas, cosa que no creo que vaya a llegar a ocurrir. El mazo lleva muy poquitas tierras. Y el rival sale con Ancient Toon, que le hace dos puntos de daño, lo cual son buenas noticias. Y una... Y una Voltari... Voltaic Key. Mox de Opalo, ¿vale? Tiene ya dos artefactos en mesa. Esto da mana cuando tenga tres artefactos en mesa. ¿Cómo se llama eso? Metalcraft. Vamos a empezar con el Rift Bolt. Lo suspendemos, lógicamente, por un mana rojo. Y damos turno. Vamos a esconder un poquito el chat, que ocupa demasiado espacio. Bueno, el Log en la parte de arriba, el chat en la parte de abajo. Guau, estoy nervioso porque hacía mucho que no jugaba a Legacy. Hemos empezado bien porque con Ancient Toon el rival va a recibir muchos daños en la partida, ¿no? Voltaic Key, que endreza artefactos. Y el Mox de Opalo, que da mana de cualquier color cuando tenga Metalcraft. Es decir, tres artefactos o más en mesa. O sea, que de momento no da mana. Que ha jugado aquí. City of Traitors. Si juega una tierra, se muere. Y nos mete un Karn que no es artefacto, pero sí que es cierto que busca artefactos. Con el... Ah, no, este es el Karn de coste 4 que da ventaja de cartas. Entonces ha mostrado una Trinisfera. Buah, nos va a destruir. Vale, a ver que no la líe, ¿eh? Porque tienes que lanzar el hechizo. Gas de Suspended Card, ¿veis? Aquí la voy a liar. Aquí está. La carta suspendida está aquí arriba a la izquierda. Esto es la habilidad. Vale, esto de aquí es la habilidad. Y esta es la carta suspendida. Entonces clicas sobre ella y luego clicas sobre la cara del rival. Vale, jugamos tierra de turno. Y vamos a tirarle a la cara pues todo lo que podamos. Por ejemplo, ahora que está girado y no tiene mana disponible, le voy a tirar el Chain Lining a su cara. Pagando un mana rojo. Y él va a jugar la Trinisfera. Por cierto, lo que ha hecho con el Karn es exiliar una Trinisfera. ¿Vale? Que va a hacer que nuestros hechizos cuesten 3. Dije que no iba a explicar lo que hacen todas las cartas. Toma otros 3 daños más a tu cara. ¿Vale? Y a partir de ahora tenemos que pagar... Bueno, cuando juegue la Trinisfera, que la va a jugar seguro, todos los hechizos van a costar 3, con lo cual nos va a fastidiar bastante. Le podría... Fijaos que cerca estamos de ganar la partida con el Fire Blast a su cara. Lo dejaríamos en 3 de vida. Y tenemos un Lava Spike. Si hubiésemos salido nosotros, ya habríamos ganado esta partida antes de la Trinisfera. Bueno, tenemos un par de turnos de maneras para quitarle esas 7 vidas. Y tenemos ya los 7 daños en mano. ¿Vale? Vuelve a activar la habilidad del Karn, del más 1. Entiendo. Con el cual muestra el Liquid Metal Coating, que juega. Para convertir artefactos... O sea, para convertir permanentes en artefactos. Pétalo de loto, le quedan 4 cartas en mano. City of Traitors, que se muere. ¿No? Porque juega Urza Saga, pero saca mana. De la City of Traitors. ¿Vale? Yo pensé que iba a jugar la Trinisfera lo primero. No, claro, lo último en todo caso, si la juega, ¿no? Porque si no, se fastidiaría a sí mismo. Ahí está, Trinisfera. Nos viene Regulinch y esa Trinisfera. Espero que no nos pueda... Podríamos haber tirado el Fire Blast a su cara, pero no habría sido buena idea. Porque me habría quedado Slim Mana. Vale, pues nada. Jugamos Tierra de turno. Afortunadamente hemos raro Tierras de sobra. Ah, nos convierte en un artefacto la montaña, como algo añadido a sus otros tipos. Y le voy a tirar el Flame Rift, que hace 4 puntos de daño. Espera, 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 espera. Las habilidades activadas de los artefactos no pueden activarse. Ahí está el combo. Claro, por eso lleva el Carn. Así que no podemos sacar Mana de aquí. Es que también es mala suerte, porque las dos cartas que tenemos son Conjuros. ¿Qué quiere decir que sean Conjuros? Que no puedo tirarlos ahora a velocidad instantánea. En mi turno las podía tirar, pero no porque... Vale, nos vuelve a hacer lo mismo sobre la Tierra, ¿vale? Para que no podamos sacar Mana de ella. De acuerdo. Ahí nos la destruye. ¿Con qué nos la ha destruido? Por cierto, que no me he dado cuenta. Al ser un artefacto nos la destruye. No sé cómo... No sé cómo la ha destruido. Con el Urza Saga 2... 0-0 construido. No estoy seguro con qué nos lo ha destruido. A ver si rovamos Tierra. Pues si rovamos Tierra podríamos llegar a ganar la partida. No podemos jugar nada. Ya nos tiene bloqueados totalmente. Vamos a rendirnos. Buena partida. Nos ha ganado, ¿vale? No me he enterado de cómo nos ha destruido la Tierra. ¿Con qué cosa? Con esto puede ser. Crea una... No, pero esto es bajo su control. No, no, no. Con esto no tiene nada que ver. Es que la Urza Saga no recordaba cómo era porque sabía que existía. Que fue una carta que lo apretó mucho en Modern y en Legacy y eso. Pero no sabía exactamente cómo era. No sé cómo que nos lo ha destruido. Ah, vale. Con el Karn. Con el Karn. La ha convertido en una criatura. Dice, hasta el final del turno, hasta un artefacto se convierte en una criatura. Con fuerza y resistencia igual a su coste. Como la Tierra tiene coste 0, pues... Ah, que esto es al mejor de 3. Ah, claro, que estamos en Tournament Practice. Vale, vale, vale. Pues vamos a meter los 4 Smash 2 Smitherings. Tenemos un tiempo limitado. Nos quedan 2 minutos. Vale. Y vamos a... Yo creo que con los 4... Sí, los 4 Smash 2 Smitherings debería ser suficiente. Así que vamos a quitar de aquí del mazo algo que no vayamos a utilizar demasiado contra él, ¿no? Ay... No me gusta nada el Sonic Burst. Fuera uno de ellos. Vamos a quitarnos... Los Sulfuri Vortex, que son un peli lentos y listo. Venga, va. Hemos metido 3 Smash 2 Smitherings. Solamente teníamos 3. Eran 3, ¿no? Venga, va. Submit. ¿Dónde es Submit? Vale, venga. Vamos a por la segunda partida. Era el mejor de 3. No me acordaba, claro. En Open Play es al mejor de 1. Pero ya en Tournament Practice es al mejor de 3. Salimos nosotros. La partida anterior la habríamos ganado si hubiésemos salido. Y... Eh... Qué manos más malas nos están dando, ¿eh? Muy malas. Me la voy a quedar. Me la voy a quedar. Porque como lleva triniesferas y cosas malignas de ese estilo, vete a saber lo que puede pasar. A lo mejor necesitamos el maná. Como hemos visto, nos puede incluso destruir tierras, ¿no? Con su mazo de artefactos de Legacy. A ver, eh... Hace muchísimos años que no juego ni una sola partida de Legacy. ¿De acuerdo? Muchos, muchos años. Pero... Al final, pues muchas de las cartas son cartas que son históricas, que se han jugado toda la vida. Pues como puede ser un pétalo de loto. O una llave voltaica o cosas así, ¿no? Vale, jugamos tierra. Tiene 3 manás por aquí. Le podríamos romper la llave voltaica. Pero yo creo que lo más inteligente sería romperle el Mox de Ópalo para que no pueda sacar maná. Lo vamos a hacer ya mismo. Le rompemos el Mox de Ópalo para que no pueda sacar maná de cualquier color. Y listo. Me parece que es la mejor de las opciones, ¿no? Podríamos haberle roto uno de los otros artefactos para que no tuviese 3 artefactos. Pero casi seguro que va a jugar otro artefacto, ¿vale? Monorito de Basalto, ¿vale? Da 3 manás. Lo puede enderezar con la llave voltaica. Es que es muy bruto su mazo. Y nos juega una rejilla de defensa, ¿vale? Con la cual se gira... Ah, no. No podemos jugar hechizos en su turno. Y anillo único, ¿vale? Genial, o sea, nos vamos comiendo una paliza brutal. Bueno, como os he dicho antes, este mazo no tiene pinta por los resultados que ha estado teniendo últimamente de ser un mazo realmente muy bueno, ¿no? Vale, podemos hacer el Flame Rift. ¿Por qué me está obligando a girar las tierras así? ¿Qué he hecho yo? Tiremos también el Square de Critics con el espectáculo. Ah, que no puede ser objetivo. Vale, vale, no puede ser objetivo el rival. La parte positiva del Flame Rift es que como no hace objetivo a los jugadores, les hace 4 daños a cada jugador sin hacer objetivo, sin especificar objetivo, el rival, el anillo único, pues no lo va a poder aprovechar en ese sentido, ¿no? Eso está bien. Vale, tiene 2 tierras no básicas y no va a tener más. Vale, porque la City of Traitors ha sacado mana de ella y se le muere al jugar este Inventors Fair, así que el Price of Progress va a hacer 4 puntos de daño. También lo podríamos haber hecho porque hace daño a cada jugador sin hacer objetivos, también nos habría valido. Mystic Forge, carta que vimos en estándar hace poco, petalado de loto, el anillo único, ¿vale? Llave Voltaica, por cierto, con las llaves Voltaicas al poder enderezar artefactos, sobre todo al poder enderezar el monedito de basalto, tiene como mana infinito, ¿no? Pero solo tiene una carta en mano, así que quién sabe, lo mismo podríamos llegar a ganar esta partida. Vamos con Monastery of Swiftspear. No sé por qué me está pidiendo... Ah, claro, bueno, porque dan negro también mis tierras, por eso me está preguntando si quiero sacar mana roja o mana negro, ¿vale? Vale, podemos hacer el Price of Progress. Es un buen momento para hacerlo, yo creo. Oye, tenemos daño letal, espérate, tenemos daño letal. Tenemos daño letal, creo, ¿eh? Con la Fire Blast. ¿Cómo que paga dos? ¿Por qué tengo que pagar dos? Ah, Cast With Spectacle. Vale, vale. Es que creo que lo lanzo a normal, sí, por un mana rojo. Vale, correcto. Y Fire Blast, sacrificando dos montañas a ti. Vale. Entonces, nuestra Monastery of Swiftspear crece un montón. Trate que no cometa el error de pasarme la fase de combate. Hemos ganado una partida. ¡Hemos ganado una partida, vamos! No contaba yo con esto. Fijaos la locura de partida que nos ha planteado el rival, la cantidad de cosas que ha jugado. No tenemos nada... Bueno, ojo, el Pirostatic Pilar puede ser bueno contra... Ah, no, pues... Tiene que ser hechizos de coste 3 o menos. Y juega muchos hechizos que no cuestan 3 o menos. Juega muchas cartas que cuestan... Que cuestan 4. Bueno, también juega muchos hechizos que cuestan 3 o menos, ¿eh? Podríamos plantearnos los pilares pirostáticos. Quizás el John Piromancer es un poquito lento contra él. Vamos a meternos un Pilar Pirostático. El Sulfuril Vortex fuera. Mejor Pilar Pirostático que el Sulfuril Vortex. El 8 Up The Stage... Es buena carta. Pero voy a meter 3 pilares pirostáticos. Venga, va. Vamos a probar a ver si consiguésemos ganar una partida de Legacy. En Tournament Practice, en el Magic Online. Ahora sale el rival. Y tenemos una montaña y... Solo una tierra. Ahora, ¿qué hacemos con esta mano? ¿Nos la quedamos o no nos la quedamos? Tenemos bastante daño, ¿vale? En este mazo siempre con un mana rojo. Vas a poder jugar muchas cartas del mazo. Voy a quedármela. Me la juego un poquito porque sale el rival. Si no saliese el rival no me quedaría esta mano. ¿Vale? Rejilla de defensa, ¿de acuerdo? Que nos va a impedir jugar hechizos en su turno. Como ya sabéis, tiene pequeños combos su mazo. Que nos van a impedir jugar... Jugar hechizos en nuestro turno. O que nos lo va a dificultar. Como hemos visto en la primera partida. De modo que con esto tampoco vamos a poder jugarlos en su turno porque cuestan 3 más. Es para los dos jugadores, ¿verdad? Y Chespel... Sí, es para los dos jugadores. A él también le afecta, pero él no lleva instantáneos, así que le da igual. Ya tiene los 3 artefactos, así que el mox de Opa lo da maná. Una de las buenas noticias es que está recibiendo mucho daño en la tumba antigua. La Ancient Tum. Y que le quedan 15 de vida, ¿vale? Sacrifica el petalo de loto. Anillo único. ¿Vale? A ver si robásemos... A ver si robásemos una tierra porque si no robamos tierra vamos a estar un poquito en problemas. Dame una tierra, por favor. Nos reímos. No nos dio la tierra. Así que nada, atacamos con el Bomad Courier. No hace daño, ¿vale? Porque tiene protección contra todo con el Anillo Único. Y en su turno no podemos poner instantáneos. No tenemos instantáneos, así que da igual. ¿Hemos borzado mucho la mano de una tierra? Puede ser, pero como salía el rival teníamos un turno extra para robar la segunda. Con dos tierras le tirábamos todo a la cara, ¿vale? Va a recibir muchos daños del Anillo Único. O sea, tiene que... Tiene que darse prisa en poder liquidar el Anillo Único. Y la tumba antigua le está haciendo dos daños extras por turno. La protección contra todo, por cierto, se puede evitar con el Skull Crack. Que llevamos, ¿de acuerdo? O sea, este anillo, ¿vale? Llave Voltaica, ¿cómo? Ah, vale, es una llave que había en M20. Pensé, ¿han sacado una nueva llave Voltaica? No, es que esta es peor que la llave Voltaica original. Peor, es igual. No te acordás que fuese igual que la llave Voltaica. O incluso mejor. Vale, Paradox Engine. Siempre que juega un hechizo, endereza a todos sus permanentes que no sean tierra. Te quedan tres cartas en mano, nuestra única posibilidad. Vale, pero claro, como va a robar con Anillo Único cada vez que juega un hechizo. Vaya combo. Paradox Engine con Anillo Único. Roba cartas, juega hechizos, endereza, se va a infinito. Se va a ir infinito solamente con el Anillo Único y el Paradox Engine. Va a sacar mana infinito y nos gana la partida. Bueno, o sea, nos ha ganado de segundo turno, ¿no? No es su tercer turno, es mi segundo turno. Aún no hemos visto cómo nos gana, ¿no? Pero nos va a ganar. O sea, es decir, va a sacar mana infinito o casi va a sacar una... Fijaos que lleva... Tiene ahí ahora mismo 11 manás, ¿de acuerdo? Nos dice que tres han sido extraídos. Uno. Bueno, vale. Está explicado de dónde sale el mana. La cuestión es que con el Anillo Único se roba el mazo completo. ¿Vale? Con el Paradox Engine, endereza a todos los permanentes que hay que jugar un hechizo y como va a encontrar siempre hechizos al robar millones de cartas, le quedan en el mazo todavía 36 cartas, como veis ahí. Tiene 13 cartas en mano. Es cuestión de tiempo que encuentre una cosa con la que ganarnos. Vamos a dejarle hacer a ver con qué nos mata. Tiene ya 24 de mana. O sea, que con que tenga cualquier cosa de X en el coste, que hacer X daños o moler X cartas o no sé qué tendrá, nos ganará. Pero vamos a ver con qué nos gana, ¿eh? Esto le da un poquito todavía más de profundidad al mazo. Y así lo vemos. Venga, ya está robando 7 cartas cada vez que activa el Anillo Único. Fijaos que sí tenía yo razón al haber metido los pilares Pyroestáticos. Sí que es un mazo que va a jugar muchos hechizos. Y de hecho se habría muerto con 12 vidas, ¿vale? Porque todos estos hechizos que está jugando son de coste 3. Bueno, el Mystic Forge es de coste 4. Pero los monolitos siniestros, Green Monolith, la mayoría de las cartas que ha jugado son de coste 3 o menos. Y habría perdido la partida seguramente con un pilar Pyroestático. Si hubiésemos hecho nuestro segundo turno Tierra-Pilar-Piroestático, supongo que le habría tenido algo o no. Pero desde luego no habría podido hacer toda esta liada que nos está haciendo este tercer turno. Ah, vale, lleva a Ulamog. Ya está, así es como tú piensas ganar. Pues así es como me voy a rendir, sí. Tú ganas. Bueno, no hemos ganado esta ronda, esta partida en Tournament Practice contra nuestro rival. Pero debo decir que me lo he pasado bien y ha sido divertido ver el mazo un poquito en acción. La versión mejorada de este mazo yo creo que puede hacer cositas. O sea, probadlo. Realmente se puede montar sin las Fetchlands y todo eso por menos de 10 ticks. Si le quitas las Fetchlands, las Pyroblast y un par de cartas más, incluso si quitas los Eidolones te quedas con un mazo de menos de 10 ticks, que yo creo que unas pocas victorias te va a dar. No hemos encontrado así muchos buenos resultados del mazo, indagando un poquito por aquí por MTG Goldfish. Pero seguro que es cuestión de buscar un poquito más si acabas encontrando una versión que ha obtenido algún tipo de buen resultado. Aquí ya sabéis que MTG Goldfish es la página que os recomiendo porque yo creo que es la que es más cómoda. Mira, podemos incluso ver todos los resultados de estos jugadores y ver cuál ha obtenido un buen resultado en alguna ocasión. Este ha hecho un 5-2 en un torneo. Bueno, algo es algo, ¿no? 0-4. Mira, este quedó cuarto en este torneo de Lancaster, pero voy a saber cuánta gente había en este torneo de Lancaster. A lo mejor había 12 jugadores, no lo sabemos. A ver si nos deja ver el torneo en sí. Parece que no carga. A ver si a lo mejor es muy antiguo o si se ha perdido la información, lo han borrado o está cargando lento, también puede ser. Bueno, el caso es que no me dejéis ni hacia atrás. Lo hemos roto. Hemos roto MTG Goldfish, lo siento. Lo hemos roto. Ahí está, rotísimo. Bueno, yo lo que hice fue buscar, como os dije en alguna ocasión, la mejor forma es buscar una carta que sabes que va a llevar seguro el mazo. Vale, entonces yo elegí Chain Lining. Da igual la versión del Chain Lining que elijáis, porque os va a buscar todos los mazos que puedan jugar dicha carta. Y aquí en los mazos eliges el filtro, ¿no? ¿De qué formato? Quizás todos. Si eliges, yo quería formato Legacy, porque Chain Lining creo que también está en Pauper, si no me equivoco. Es común. Chain Lining es común, está editado en común en alguna ocasión. Y es también legal en Vintage, aunque dudo que en Vintage alguien lo esté jugando. Mira, vamos a poner los tres formatos. Yo filtré simplemente por Legacy, le di a Filter y ya está. Vamos a ver si hay alguien en Vintage que está jugando esto. Y en Pauper, ¿me dejas ver Pauper? Obviamente en Commander se está jugando seguro. Y no me deja filtrar por Pauper. Ah, sí, sí, estaba ahí delante. Vale, filtramos. Y sí, veis, en Pauper es común, se puede jugar. Vale, entonces yo, pues nada, busqué en Burn de Pauper. Sí, correcto. O sea, hay Burn en Pauper. Otra de las cosas que podéis pensar es, ¿qué mazo me monto en Magic Online sin gastarme mucho dinero y que me valga para varios formatos? Una opción es Burn. No es el mejor mazo, pero mira, lo puedo jugar en Pauper. 68 dólares por aquí, pero seguro que si entramos es mucho más barato. Y el otro que he visto por aquí, esta otra Burn de Legacy, que es la que teníamos abierta, ¿no? Es la que teníamos abierta de 86 ticks. Muy, muy, muy rebajables. Haciendo un par de cambios, quitando las fetchlands, te metes 18 montañas y a correr. Y luego la de Pauper, 61 ticks, pone que vale. Pero fíjate, le quitas, ¿por qué esta común, vale, 26 ticks? Esta común no se puede quitar en esta versión de Pauper, me imagino. ¿Por qué lleva eso? Estaba pensando que iba a llevar el instantáneo de coste 2, que sacrificas un artefacto de 55 puntos de año, pero no lo lleva. ¿Por qué lleva los Great Fortnays? Tendrá algo de artefactos, ¿vale? Me imagino que esta versión de Burn de Pauper lleva algo que te pide, te obliga a llevar los Gran Horno por artefacto, porque es tirar artefacto para mejorar alguna carta que lleve esto, ¿no? Si sacrificas un permanente, gana más 2, tiene más 2, más 0, más 2, esto, más 1, más... Este, vale, este es el de los artefactos, vale. Lleva un Goblin, que es un 2, 2, si controlas un artefacto, ¿no? Y prisa. Pues por eso es obligatorio para esta versión en particular llevar los Gran Horno. Pero supongo que se puede montar otra versión de Pauper que en lugar de, vale, 61 ticks, le quitas los Gran Hornos, no llevas la versión de artefactos, le quitas... Mira, las, ojoe, las Red Elemental Blast... Antes dije Pyro Blast, no, pero es la Red Elemental Blast, aunque todas las Blast estas están carísimas. La Red Elemental Blast valen 22 ticks, 26 ticks, le quitas 48 ticks, te quedas con un mazo de 10 ticks, más o menos, ¿de acuerdo? Le quitas Relic of Progenitus, no sé por qué vale 1,88 esta cosa también. Se la quitas porque ya no necesitas los artefactos y se puede montar una versión gratis de menos de 10 ticks de Pauper. Eso es una opción, vale. Por cierto, otro mazo que también está funcionando muy bien y que es muy barato es Boros Convoke y vale para estándard. Creo que se está jugando en Pioneer y creo que se está jugando en Modern. No sé si incluso en Legacy. De hecho, una cosa que vamos a hacer es mirar cómo está el metajuego de Legacy. Metajuego Legacy, que es otra cosa que os iba a mostrar y al final no hemos visto. Metajuego de Legacy, ¿qué se está jugando? Se está jugando Reanimator. Por eso el mazo llevaba de banquillo estos Dead Gump para subirle la mano a alguna criatura que reanime a lo bestia. El oponente, que tengo el Magikerná por ahí abierto. No es lo que quería mostraros. Vale, Reanimator. Temur Delver es un mazo que me encanta. Vinstalk Control, ¿vale? Mazo que lleva los 5 colores. Con los Orkis, Bowmasters. Ah, el de las Ley Lines. Este mazo también me encanta, lo quiero probar. Mazo Pentacolor totalmente. Sí, ¿no? Grixis Tempo. Goblins. Ah, se está jugando Goblins en Legacy. Nunca falla. Siempre están por ahí. Mazo de Tierras, verde-blanco. Buah, tengo unas Monored Bryson. Oh, me encantan los Monored de Control. Ya sabéis que mi arquetipo favorito de toda la historia de Magic son las barajas monorrojas, no agresivas. Las de Control. Que lleva la Monored Bryson. O, lógicamente, lleva la Blood Moon, ¿no? Lógicamente. Sí, lleva 4 Blood Moon, efectivamente. Y luego de criaturas. Uh, esta no la conozco porque es de Commander. No la conocía. Este sí la conozco, que es como una especie de Wind Condition. Simplemente, Magus of the Moon, que son otras 2 Blood Moon adicionales. Ah, el Simen Spirit Guide, que no está prohibido en Legacy. Si está prohibido en Modern, en Legacy no lo han prohibido. Por tanto, tienes maná adicional. Y Fury, ¿por qué lleva Fury? Esta carta creo que es de Modern Masters o algo por el estilo, ¿verdad? Bueno, lleva esta tierra, que es una tierra al fin y al cabo. Ah, vale. Aquí está el Bryson, ¿vale? Con los 4 Calices de vacío para que el rival no pueda jugar cosas. Los 4 Mox de Cromo para Turbo acelerarte de maná lo antes posible. Lleva esto contra cementerios y las Trinesferas, que antes no las han jugado, por cierto, para limitar la capacidad de juego del rival. Ancient Tomb, City of Traitors. Es muy parecido, en cuanto a la base de maná, al mazo que vimos antes, con las tierras que dan 2 de maná. O sea, este mazo de primer turno te hace City of Traitors, Mox de Cromo... No Mox de Cromo, sí, Mox de Cromo. Y Blood Moon de primer turno. Y muchos mazos directamente te tienen que conceder, porque no pueden hacer nada con una Blood Moon en mesa de primer turno, ¿no? Me gusta este mazo, lo jugaremos. 400 tics, ¿vale? Y este no se puede recortar. O sea, aquí las City of Traitors son cruciales, las Ancient Tubes son cruciales, esta es muy buena, se puede prescindir de esta, pero es muy buena. Y nada, bueno, no me enrollo más, que al final se hace demasiado largo el vídeo. Me lo he pasado genial jugando en Legacy y veremos más Legacy. Traer estos mazos, todos estos mazos los voy a traer al canal. Todos. Los iremos copiando. Yo no soy creador de mazos y además no tengo experiencia ni conocimiento del formato, del metajuego. Pero echas un ojillo a esto, ves lo que se está jugando, eliges uno y lo juegas. Y los probaré. Yo os los traeré para que los veáis y para que veáis un banco jugando en Legacy. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!